Pues como Wyoming y Buenafuente siempre se están peleando, nosotros los hemos juntado para ver si, a pesar de todo, pues tienen algo en común. ¿Tirantes o Americana? Americana, por supuesto, si no tienes problemas de cintura. No hay incompatibilidad. ¿Wyoming es conocido por? Por su peinado. Es uno de los últimos resistentes de ese peinado para atrás que patentó Mario Conde y ha dignificado Wyoming. Buenafuente es conocido por? Me es incomprensible. ¿Rubalcaba o Chacón? Hombre, como dije en mi programa, Rubalcón, que sería una mezcla o Chubalcaba. Yo soy más de tríos. ¿Televisión americana o televisión española? Pues la magia y el alma de los españoles y la pasta y la industria de los americanos. Eso sería la bomba. La americana no se entiende. ¿Rubias o morenas? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿La hipotenusa al cuadrado es igual a? A un problema, porque tú lo que tienes que hacer es ir a trabajar cada día y a tu casa. Déjate de hipotenusas, que eso no te va a dar de comer. Bueno, la suma de los cuadrados de los catetos, pero eso no tiene mayor importancia. ¿Calidad o audiencia? Calidad, mujer. Pero un poquito de audiencia para que la calidad digas, ha valido la pena currárselo, ¿sabes? En mi caso se unen. ¿El tamaño importa? Hombre, por supuesto. Aunque luego digáis que preferís a un simpático. No, es mentira. Un simpático superdotado. Eso es un dios. A mí me ha ido bien. Termina la frase. ¿Presentar los Goya es la...? Es la experiencia que deberías hacer antes de morir, para saber lo que es morir. Buen homenaje al fin de una carrera. ¿Un deseo para la sexta? Hombre, que aguantemos con salud y, ¿por qué no decirlo? Con dinero. Que sigan apostando por la integridad física y el poderío moral. ¿Un piropo para Wyoming? Maduro. ¿Sabes ese ego que dices? Este no me lo como. Fuiste un gran hombre y un gran profesional.